Buenas noches a todos y a todas. En esta grabación voy a resolver, a modo de ejemplo, un problema de programación lineal. Sabéis que la programación lineal consiste en optimizar una función lineal, que aquí nos viene dada, lo haremos con dos variables nada más, de acuerdo o ciñéndonos a un sistema de restricciones que viene expresado mediante unas desigualdades en las que aparecen las variables. Con dos variables es la versión más sencilla de un método llamado simplex que se generaliza a más de dos variables y que se puede programar en un ordenador y es muy útil para resolver muchos problemas en organización empresarial, en todo tipo de ámbitos, no solo en organización empresarial. Se trata de optimizar unas cantidades o bien en el sentido de buscar su máximo o bien buscar su mínimo. Depende de lo que queramos hacer. Si, por ejemplo, queremos optimizar unos beneficios, lógicamente tendremos que maximizarlos. Y si queremos evitar gastos o riesgos, tendremos que minimizar estos riesgos y estos gastos, como es lógico. Entonces, el conjunto de inequaciones, que se llama conjunto de restricciones, forma lo que se llama la región factible del plano XY, que viene representada siempre por una región acotada o bien parcialmente acotada con contorno poligonal convexo. Aquí tenemos las desigualdades que vienen en el enunciado, las he ordenado, las he etiquetado con un numerito y ahora lo que hacemos siempre para interpretarlas es entender la y como una de las dos variables, como variable independiente y la otra como variable dependiente. Así que siempre tendremos que acabar representando en el plano XY una región poligonal convexo, cuyos puntos tendrán que ver con el valor óptimo de la función f de XY, como vamos a ver enseguida, ya lo hemos visto en clase muchas veces y este es un ejemplo más. Entonces, los lados de esa región poligonal están contenidos en esas rectas que encuentro cambiando el símbolo de desigualdad por el símbolo de igual y entonces tenemos las ecuaciones explícitas de las cuatro rectas que corresponden a las cuatro desigualdades. Las he designado como R sub 1, haciendo referencia a la desigualdad 1, como R sub 2, haciendo referencia a la desigualdad 2, como R sub 3 y como R sub 4. Bueno, entonces, fijaros que interpretando el sentido de las desigualdades, seleccionamos el semiplano, uno de los dos semiplanos en el que queda dividido el plano mediante cada una de estas rectas, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí, para cada una de estas rectas necesitamos dos puntos para determinarla y aquí ya lo tengo hecho, entonces solo me limito a mostraroslos. La recta de color azul y la recta de color rosa, esas dos que marco en amarillo, son las rectas separadoras de los semiplanos. Y los propios ejes también, porque corresponden a x igual a 0 y y igual a 0 del sistema de ecuaciones anteriores. que lo voy a mostrar otra vez, es la recta de R sub 3 y la recta de R sub 4. x igual a 0 es la ecuación del eje de ordenadas y y igual a 0 es la ecuación del eje de abscisas. Bueno, pues entonces, interpretando las desigualdades, como decía antes, voy a volver atrás, tenemos que en la primera recta, menos x más 50, la desigualdad es menor o igual y en la segunda también. Esta es R1 y esta es R2. Entonces, como en cada uno de los puntos que están sobre la recta, la región incluye todos los puntos que están bajo su vertical, bajo su vertical, porque la desigualdad es de menor o igual. Y lo mismo sucede con los puntos de la recta 2. Todos los puntos que están bajo la recta 2, bajo la vertical de cada uno de sus puntos, forman parte de la región factible. Pero claro, como se tienen que intersecar los dos semiplanos, el que está por debajo de la recta R2 y el que está por debajo de la recta R1, pues la intersección es ese cuadrilátero que tenemos ahí y que está ya coloreado. Bueno, borro las flechitas y entonces de lo que se trata es de ver cuál de estos puntos, de estos vértices de la región factible, que es esa coloreada, nos da el máximo. En este caso buscamos el máximo. Para buscar el máximo, fijaros aquí que he dado un valor, o sea, asigno un valor K arbitrario al valor de la función. Y entonces despejo la Y, es decir, aquí me falta un paso para aclararlo, que haciendo esto veo que K es igual a 5X más 4Y. Y luego despejando la Y pues me queda esto otro. Que es la ecuación de una familia de rectas paralelas. Es la ecuación de una familia de rectas paralelas. Esas rectas paralelas son los que nos van a dar el máximo. Vamos a ver cómo. Daros cuenta de que esta recta más gruesa, vamos a ponerla con un asterisco, es una de estas rectas que ya la tengo representada. En realidad es una familia de rectas. Es decir, puedo dibujar infinitas rectas paralelas a la recta a la recta de color rosa. A la recta de color rosa. Pongo en rosa para que asociéis el color con la familia de rectas paralelas. Entonces, cuando ya tenemos el dibujo de la región factible dibujando una de estas rectas y desplazándola paralelamente a sí misma, porque todas son paralelas, todas lo son, veremos para qué punto de la región factible, concretamente de su perímetro, el valor de el valor de K es máximo. Cuando K es máximo, cuando K es máximo, alcanza un valor máximo, entonces, lógicamente, la función F alcanza también su máximo, ¿no? Alcanza su máximo. Bueno, pues, si os fijáis, la ordenada en el origen, cuando he trazado la recta que pasa por el punto de color, de color rosa, ese más gordo, que he puesto aquí para indicarlo bien, es la recta que tiene un valor de K, que es este de ahí, más grande, el máximo de K, es este valor. Todas las demás rectas que pasan por los otros puntos del contorno del cuadrilátero, por este, por ejemplo, esta recta que pasa por este punto R, no da un valor de K tan grande como este, ¿vale? El valor de K es más pequeño, en este caso, que 57,5. Y, por supuesto, si hacemos pasar la recta que pasa por el punto negro, está inmediatamente por debajo del punto rojo. y, por supuesto, también, si hacemos pasar la recta por el origen de coordenadas, que entonces K es igual a cero, el valor más grande lo obtenemos aquí. Este es el valor máximo, la ordenada en el origen máxima. Pues esto nos da el valor de la F máxima. Cuando K alcanza el máximo, F de X es máxima. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el máximo? Bueno, pues, ¿cuáles son las coordenadas del punto Q por el que pasa esa recta rosa gruesa que hace que la ordenada en el origen sea máxima? El punto de intersección con el eje de ordenadas. Pues ese punto los valores de X e Y son las coordenadas de ese punto. 30 para la X y 20 para la Y. Por lo tanto, sustituyendo en la función F de X y igual a 5X más 4Y poniendo ahí el 30 y en la Y 20, pues tenemos el cálculo de arriba que nos da 230. Este es el valor máximo. Este es el valor máximo pedido. Bueno, podemos hacer también en la tabla que aparece al lado, abajo no, al lado, ahora, ahí al lado derecho, aquí, he hecho un análisis de los valores que vamos obteniendo en cada uno de los puntos de los vértices de la región poligonal, el punto O, el punto P, el punto Q y el punto R. Entonces, aquí tengo las coordenadas, he calculado las coordenadas de todos estos puntos. Démonos cuenta de una cosa, y es que os preguntaréis ¿y cómo sé que Q es 30, que la abscisa de Q es 30 y la ordenada es 20? Bien, pues porque Q está en la recta R1 y también en la recta R2, luego tiene que satisfacer este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, resolviéndolo, por igualación es muy sencillo, obtenemos como solución 30 y 20, de ahí salen las coordenadas de Q. Las de P, pues P es corta al eje de las y en la ordenada en el origen de la recta R1 es 50, porque basta con hacer X igual a 0 y tenemos Y igual a 50 y ¿qué más? La de R, está, la recta R, las coordenadas de R son 40, 0. ¿De dónde saco 40? Pues de la recta R2, que es esta de ahí, ¿no? Entonces, cuando Y es 0, nos queda 0 igual ahí, cuando Y es 0, entonces menos 2X más 80 es 0, por lo tanto despejando X me queda 2X igual a 80 y por lo tanto X igual a 40, de ahí este 40, ese 40, es decir, cálculo las coordenadas de los vértices de la región factible y entonces siempre puedo hacer un análisis complementario de tipo analítico viendo para cada punto qué valor se alcanza para la función sustituyendo simplemente las coordenadas en la definición de la función que es 5X más 4Y para el punto O es 0, ya se ve también gráficamente, para el punto EP es 200 porque pongo aquí 5 por 0 más 4 por 50 son 200, en el punto Q obtengo el valor 230 que ya hemos comentado antes que es el máximo y para R el punto también 200 el valor 200 aparece por partida doble pero lo que nos interesa es el valor máximo este es el máximo y cuál es el mínimo por cierto como comentario que no lo piden pues el mínimo evidentemente es este 0 este es el mínimo porque es el valor más pequeño y se alcanza se alcanza para X igual a 0 e Y igual a 0 ¿vale? el máximo se alcanza para X igual a 30 e Y igual a 20 bueno con este este ejercicio lo tenéis en mi blog y he querido poner explicaroslo comentaroslo así en vídeo para que se entienda mejor pero lo podéis leer íntegramente en mi blog también bueno pues hasta la próxima y procurad hacer muchos ejercicios de programación lineal siempre hay que hacer lo mismo si os fijáis es siempre lo mismo pero hay que pensar un poquito razonar y saber lo que hacemos lo que nos traemos entre manos no hacerlo de forma sin pensar rutinaria porque entonces seguro que nos vamos a equivocar al sacar las conclusiones que nos que tenemos que sacar sacaremos otras que no son también hay que cuidar un poco los cálculos intentar no equivocarnos y hacer bien el dibujo hacer bien el gráfico y repito para complementar el estudio gráfico del SESACANI a las conclusiones de cuál es el máximo y cuál es el mínimo pues también se puede hacer de manera analítica un estudio analítico que complementa al gráfico complementario pues ya está hasta la próxima que le hagan o que le hagan Gracias por ver el video.